amigos de locos porque audio este es un dieta clásico 2013 el cual cuenta con un sistema de sonido que el propietario lo que quería era que se viera original que no le ocupara mucho espacio por eso es que aquí al frente no tiene nada que destaque o que esté a la vista en los postes todo está digamos que el limpio aquí atrás están los asientos originales se alcanza a ver por allá el port de una caja acústica y aquí en la cajuela se alcanzan a ver unos paneles pero nada de componentes a la vista y el primer indicativo de que contamos con un sistema de sonido es aquí en la zona del motor donde está la batería principal y única batería con su salida de cable de corriente calibre 0 y el porta fusibles aquí al centro del tablero ya tenemos la unidad principal que es doble din de la marca para llena y vemos que le fabricaron unos kick panels para poner un juego de medios de 6.5 pulgadas con twitters estos son de la marca sion de hecho todo el sistema de sonido es de la marcación están sus kick panels y también le cambiaron las bocinas originales de las puertas traseras por medios son de 6.5 pulgadas en las puertas traseras también le cambiaron los medios en las tapas de las puertas traseras también cuenta con medios de 6.5 pulgadas de la marcación y aquí al hacer el respaldo para adelante encontramos un par de bajitos de 8 pulgadas de la marca sion serie x5 estos bajitos son de 600 watts rms y cuenta ahí también con detalles de iluminación para lograr una mejor estética y aquí en la sombrerera le pusieron 4 medios también sion con twitters aquí le dejaron la cubierta y aquí pedí que le quitaran la cubierta para que se pudieran observar los medios que son de 8 pulgadas de la marcación con el puerto de entonación de la caja acústica para inyectar el bajo de la cajuela hacia la cabina ahí está que les parece el trabajo que hicieron aquí en la parte de atrás acomodamos el respaldo y nuevamente queda todo oculto para mantener en lo más posible la originalidad de este Jetta clásico 2013 y ahora sí aquí en la cajuela ya vemos que del lado izquierdo le fabricaron un panel para montar los tres amplificadores son de la marca mexicana acción son muy pequeños por eso pudieron entrar los tres aquí en el costado izquierdo este es el clase D que alimenta el par de bajos es de 1100 watts y arriba son los otros dos amplificadores de 4 canales aquí se alcanza a ver el modelo y un amplificador alimenta todos los medios de la parte delantera y el otro amplificador alimenta los medios de la sombrerera y los que están en las tapas de las puertas traseras aquí se le hizo un panel para poner los accesorios para cambiar la llanta de refacción que cabe mencionar también se respetó la llanta de refacción que es muy importante para cuando sale a carretera y ahí se alcanza a ver que le pusieron material insonorizante en toda la cajuela y como podemos ver toda la zona de la cajuela quedó libre para poder cargar cosas sin que se maltrate el sistema de sonido esta viene siendo la parte trasera de la caja acústica aquí les compartimos también el nombre de la canción que está en youtube y este es el nombre del taller instalador Melo Sound que se ubica en Yuridia en el estado de Guanajuato